Esta es una tarde clave en el rescate de Yulen y esta es la señal en directo de la zona en la que a esta hora trabajan ya los mineros. Se lo contábamos en directo, en cuanto ha ocurrido, ha descendido ya la primera pareja de mineros por ese tubo, que se aprecia también en la imagen, han bajado después de comprobar con un georadar que todo estaba en perfectas condiciones para ese descenso y que no se ponía en riesgo en ningún momento su seguridad. Ellos, los mineros, son los encargados de excavar los cuatro metros que les separan del lugar en el que se cree que se encuentra Yulen en este momento. El equipo de la Sexta, capitaleado por Manu Marlaska, está allí. Hemos podido, Manu, además, captar el momento en el que los mineros descendían por el tubo. ¿Qué sabemos de esas tareas? Las tareas han comenzado ya. Ahora mismo se está trabajando ahí en esa cota cercana a los 60 metros bajo tierra. Dos mineros están provistos de un martillo neumático y de picos manuales para tratar de robarle, para tratar de morderle a la montaña, de ir mordiendo poco a poco esos cuatro metros. Los escombros que caen, caen directamente en la zona de caldera habilitada, es decir, no tienen que desescombrar, y poco a poco irán robándole esos metros a la montaña, peleándose contra ese material, contra esa pizarra, contra esa piedra volcánica que abunda aquí en la montaña de Totalán, donde se han llevado a cabo todos esos trabajos. Arriba, encima de ellos, al final de ese pozo, en esa plataforma construida hoy de 12 metros por encima del tubo, esperan sus compañeros, seis compañeros mineros, dispuestos para que cuando ellos se agoten baje el relevo, y también guardias civiles y bomberos, que son los que se están encargando de suministrar el oxígeno suficiente para que los mineros puedan trabajar con total garantía de seguridad. Esa, la seguridad, ha sido la obsesión de la Brigada de Salvamento Mineo durante las últimas horas. Han supervisado cada detalle, cada mínimo detalle de lo que se estaba haciendo, de cómo se estaba construyendo, y solo cuando ellos tenían garantizada esa seguridad, han decidido comenzar a bajar para protagonizar esta última etapa, de la que sin duda es la operación de rescate más complicada hecha jamás en España. Bueno, han sido diseñadas incluso piezas fundamentales del rescate. Estamos viendo la jaula, en la que hoy sí por fin han bajado los mineros, una jaula que nos contaban exactamente desde allí cómo iban a operar con ella. La función que tiene es si oscila hacia los lados, cuando la rueda toca, le ayuda a que siga bajando y no se quede encajado. Bueno, en esa jaula desde luego han descendido, y lo decías, en la parte superior del tubo, no solamente les esperan en distintos turnos más mineros para hacer sustituciones, van a agotar sus fuerzas, cuando no puedan más subirán, pero además están los bomberos por si sugiera algún problema de última hora. Manu. No solo eso, mamen, hay bomberos y también hay guardias civiles. Ocho especialistas del grupo de rescate e intervención en montaña, capaz de bajar, ya lo propusieron, capaz de bajar ellos rappelando hasta el fondo de ese pozo, y también hay equipos del grupo de actividades subacuáticas por si tienen que intervenir, y un helicóptero que está estacionado desde anoche allí, en lo alto de esa montaña de Totalán, está estacionado en previsión de que haya que evacuar rápidamente, sea de día o sea de noche, a cualquier herido. Manu, ¿por qué han tardado tanto los mineros en bajar? Me refiero, estaba prevista esa operación casi antes del mediodía, pero pedían que un georradar interviniera y confirmara que el terreno estaba bien. ¿Por qué? ¿Qué dudas había? Es la misma maquinaria, el mismo georradar que localizó a los 33 mineros chilenos, y que aquí en este caso ha tenido intervención desde el principio, es el georradar que situó aproximadamente la cota en la que puede estar el pequeño Yulen, y que además dijo que debajo de ese tapón había unos 15 metros todavía de pozo vertical. Ese georradar se ha utilizado hoy para comprobar que la apertura, que la pequeña puerta que hay en el encamisado de los tubos, es decir, el lugar en el que van a empezar a picar los mineros, estaba orientado exactamente hacia el pozo donde cayó Yulen. Te querían garantizarse que cuando empezasen a picar, picasen en la dirección correcta para evitar un imprevisto más, una dificultad más. Bueno, hay muchas dificultades sobre el terreno, hay muchos equipos que se coordinan de manera muy específica, hablando incluso de las distintas dificultades que suponen en este momento la roca, la piedra, la tierra, nos lo han contado desde allí. Si es un material calizo, es un material duro o consistente, pues tendrán bastantes más dificultades porque son percutores pequeños, y si es un material más escarnado y más desfragmentado, pues bueno, es lo que pido que sea y deseo, porque será bastante más fácil la llegada a él. Bueno, es que esa es la gran duda en este momento, Marlaska, hasta que no suba ese primer turno de mineros, no sabremos lo que se han encontrado allí, pero lo que se encuentren bajo tierra, la calidad del terreno, va a definir también el tiempo que tarden en trabajar en el interior de ese pozo. Es que es una gran interrogante porque hemos conocido, y los técnicos y los operarios lo han visto, que la dureza de la tierra, según iban bajando, iba variando. Había vetas gigantescas, vetas de 5, 6, hasta 10 metros, de tierra muy dura, de roca volcánica y de pizarra muy dura, que era complicado perforar por la corona de esa pilotadora que ha estado trabajando durante más de 60 horas para excavar el túnel. Ahora, una vez llegado a ese punto, a menos de 60 metros de profundidad, los mineros no saben exactamente qué tipo de piedra se van a encontrar. Los martillos neumáticos sí que perforan con absoluta facilidad el carbón, pero cuando encuentran piedra dura, se desvían, cuesta mucho perforarlos. Entonces, había barajado incluso la posibilidad de que se provocasen esas microboladuras, esas microexplosiones, para fragmentar la tierra. De momento queda descartado y algo que nos dice que ha quedado descartado es que sobre el terreno no hay ningún especialista del TEDx, de la Guardia Civil, que sí que estuvieron por aquí durante algunos días. De momento van a tratar de hacerlo con sus máquinas percutoras, con equipos que, no olvidemos, pesan entre 7 y 15 kilos, es lo que llevan encima. Esos mineros que están trabajando en cuclillas, agachados, tumbados, para robarle ese espacio, ese terreno, para darle ese mordisco a la roca que necesitan y excavar esos 4 metros. Bueno, parecía que este grupo de mineros iba a trabajar en turnos de 2 horas o de hora y media, eso es lo que nos dijeron al principio. Han pasado muchos días, han pasado 11 días, 12, la situación ya es extrema y van a darlo todo. Han decidido estar dentro de ese túnel hasta que las fuerzas les aguanten. Ellos no van a salir de aquí, ayer nos decía un ingeniero de minas que nadie se queda en la mina, que es un lema que tienen las brigadas de salvamento minero, que nadie se queda en la mina y para ellos hoy Julen es un minero más y van a trabajar ahí hasta que revienten. Es la expresión que nos han utilizado. Se llama bivaquear, en el lenguaje minero, lo que hacen es trabajar, 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 hasta que no puedan más. Cuando no puedan más, pedirán un relevo. Pensemos, como decía hace un momento, en que el espacio es muy pequeño, en que tienen que trabajar arrodillados, en cuclillas, tumbados, en unas condiciones muy, muy penosas, pero también es verdad que es su trabajo, que para ellos es casi, casi un día más en la oficina. Están acostumbrados a rescates muy complicados, muy complejos, a profundidades mucho mayores y son, como he dicho aquí durante varios días, los Navy Seals de la minería. Lo son, sin ninguna duda, para muchos héroes en este momento también. Y esto nos decían, de hecho, sus jefes. Este es su entrenamiento diario. Para eso están preparados. Escuchen. Para eso entrenamos y estamos acostumbrados a trabajar con ese equipo a la espalda durante tres o cuatro horas. Los entrenamientos por los que pasamos hay que pasar por un tubo de 50 centímetros de diámetro con el equipo de respiración y, por lo tanto, es una cosa que están habituados. Bueno, un día más en la oficina, lo que pasa es que con diferente presión, Manu, con un niño de dos años atrapado desde hace más de diez días en ese túnel y con una gran duda que hoy centra también mucho la atención, con un tapón que obstaculiza el paso de las cámaras y que impide ver a todos los servicios de rescate lo que hay debajo de ese tapón. Aquí hay una duda. Los mineros pueden picar durante días, pero si pican y al final del túnel no se encuentran con Julen, ¿qué pasará? Pues hay un plan B, o supongo que habrá un plan B, pero que nadie todavía ha revelado. Ellos están trabajando, por eso se han querido asegurar de que todo estaba en orden, con la casi seguridad de que cuando esa galería se acabe de hacer van a conectar los dos túneles y que allí tiene que estar Julen, debajo de ese tapón de composición todavía desconocida y de formación también todavía desconocida. Trabajan con esa hipótesis, desde luego. El plan B, que entiendo que estará puesto en marcha y que alguien de las personas que ha diseñado todo este operativo habrá previsto, es que si no está en ese hueco algo habrá que hacer, evidentemente. Habrá que atacar desde otro lado el túnel en el que cayó Julen hace ya 12 días, pero desde luego todas las esperanzas, todos los ojos, y de ahí la presión que tienen también los mineros. Toda España está mirando hacia esos ocho hombres llegados, antes he dicho han cometido un error, no es desde Pola de Elena, sino desde Sama de Langreo, que es donde tiene la base de la Brigada de Salvamento Minero. Bueno, ahí en el municipio de Totalán muchos ya han puesto la bandera asturiana también para agradecer ese trabajo. Hemos visto la primera imagen de los mineros entrando en la jaula y descendiendo por el túnel, era del delegado del gobierno de Gómez de Celis, está sobre el terreno. Estamos a la espera de si esta tarde comparece o no, pero, Manu, los mineros entraban a las 5 y 38 de la tarde. Estamos a punto, bueno, son las 6 y 59 minutos en este momento. No hay noticias de que hayan subido, con lo cual llevan más de una hora y media o casi una hora y media en el interior, pendientes de cualquier movimiento. Volveremos contigo, pero vamos a otro punto, con Cecilia Cano, porque hablamos mucho del terreno, de la roca, de la calidad. Bueno, tú misma nos lo puedes mostrar con lo que se están encontrando los servicios de rescate, los mineros en este momento, Cecilia. Sí, hace un rato nos explicaban que quizá uno de los materiales más duros y que puede obstaculizar y ralentizar este trabajo de los mineros es este tipo de piedra, pero en formato muchísimo más grande. Claro, es una especie de mármol pizarra muy duro que puede provocar que ese trabajo de perforación con los martillos neumáticos lleve algo más de tiempo y sea algo más peligroso perforarlo. Por eso, venimos diciendo que ese plazo que se había dado en un primer momento de 24 horas puede dilatarse más en el tiempo. Todo va a depender, sobre todo, de este material duro que encuentren en esa pequeña galería de 4 metros que se puede hacer más larga de lo que se prevé. De momento, a las 5 y 38, en Totalán, los mineros entraban en el túnel. Empezaba la fase final de este rescate y enseguida volvemos con la última hora. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?